¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando acerca de temas vinculados al derecho de empresa, lo intitulamos pues una prospectiva, ¿no?, del derecho de empresa, y la intención es comentarle, continuando con las lecturas de los radares legislativos de la NADE al cierre de 2023, qué iniciativas de ley, pues relevantes pudimos concebir y que están ahí en disposición. Y en su caso, plantear la idea de lo que pueda concebirse que viene en el año en materia legislativa. Va a ser un año con alguna interacción legislativa, algunos meses, de aquí a abril, yo casi apostaría a que todos aquellos que estén buscando una reelección, legisladores, alcaldes, pues van a promover acciones normativas o de política pública que les dé ventaja al respecto, ¿no?, y que, bueno, compete ese periodo electoral correspondiente. Y, digo, por desgracia, no se comprende con plenitud realmente cuál es la función del legislador, o sea, creemos que es hacer leyes, punto, pero no, a veces no es necesario hacer leyes, a veces es necesario, pues, corregirle la plana al Ejecutivo o hacer otro tipo de actos que demuestren que efectivamente hacen su trabajo. Pero bueno, más allá de ponernos requisitosos respecto a lo que deberían de hacer los legisladores, pues pensemos más bien en cuanto a la perspectiva de lo que están proponiendo en estas normas, independientemente de que sea su función estar creando leyes a diestra y siniestra, como aparentemente lo hacen. Muchas de estas iniciativas no van a pasar, no van a ser discutidas con la seriedad correspondiente, que se entenderán como normas más de tipo electorero para promover un voto en particular que propiamente algo que aporte a lo que es el marco jurídico correspondiente. Otras también adolecen, quizá necesarias en el espíritu del objetivo, adolecen de una técnica jurídica adecuada y terminarán siendo, pues, aberraciones normativas como el famoso REPSE, ¿no? Y en fin, de ahí nos podemos ir a muchos otros aspectos críticos al respecto. Y, en fin, pues son cosas que, como empresas, digo, si hablamos de solo negocios, la intencionalidad será entender cuáles son los alcances y prevenir. Recordemos en la parte del marco de gobierno corporativo, es importante estar atento de las potenciales políticas públicas a implementarse, modificaciones legislativas y sus impactos financieros. Y esto, pues, da pauta para ello, ¿no? En fin, pues, vamos con alguna de las iniciativas. Y está legislación, dice, proyecto con decreto de reforma y adición de artículo 9 bis 20 y 83 para la Ley Federal de Prevención y Eliminación de la Discriminación promueve el diputado Álvarez Maínez, plurinominal de Movimiento Ciudadano, y establece como obligación a personas físicas y morales y públicas y privadas respetar los derechos humanos, así como prevenir y erradicar la discriminación en cualquier variante en el ámbito de su actuación, conforme facultades, actividades y objetos sociales son responsables y promueven con total diligencia acciones que programan y garanticen los derechos humanos y aumenten la transparencia en torno a las políticas y prácticas para erradicar la incitación al odio. Son de estas iniciativas, pues, de amplio alcance en la expectativa, pero tan amplio que se torna cómo lo cumples, ¿no? Cómo induces a evitar la discriminación de manera plena, como lo dice la letra de todas las personas físicas y morales. Y, claro, entra en la dolencia, ¿no? Con sus objetos sociales. Ah, vamos a leer cada objeto social y revisar lo que no discrimine y ya se torna absurdo pensar en ello, ¿no? Promueve condiciones. Y aquí es donde entra el tema de la técnica jurídica. Por ejemplo, quizá promover criterios concretos de restricción de discursos de odio, de promoción de ese tipo de esquemas, y luego facultades y recursos, autoridades que vayan y sancionen a quien lo ejerce. Pero, ¿hacer una ley que prohíba las acciones específicas? ¿Hasta qué punto tiene sensatez, no? Los sujetos obligados deben proporcionar atención profesional a las personas cuya salud mental y física se ve afectada por la incitación al odio y violencia generados por el acto discriminatorio. También, otra parte importante, automáticamente se asume que alguien que le gritaron y lo trataron mal con un acto discriminatorio, con una incitación al odio, le pudo y le generó conflicto y le generó un daño. Y en verdad a todo mundo nos genera un daño, algo que quizá ni nos importe. En fin, toma posiciones absolutistas respecto a la conducta humana. Y ese es un tema a considerar en la técnica jurídica, implementar para ese tipo de normas, ¿no? Pero bueno, creo que no tiene mucho futuro en función de su implementación, incluso cuando fueran aprobadas, ¿no? Otra iniciativa está en la materia ambiental. Proyecto de reforma y adición de disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para implementar los últimos compromisos derivados del marco mundial Kulming, Montreal de la Diversidad Biológica, diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, plurinominal del PRI, incorporando regímenes de protección ambiental en zonas que no constituyen áreas naturales protegidas, pero que con la importancia que tengan de sus servicios ambientales que proven o en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales para la conservación, que se desarrolle en medio acuático, o bien tratarse de superficies que por sus características de deterioro, desequilibrio, fragilidad de sus ecosistemas, sobreexplotación, etcétera, van a ser protegidas y restauradas. En estas áreas se incluyen los hábitos críticos para la conservación de la vida silvestre, las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, en fin, varias definiciones, define zona de salvaguarda. Habría que ponderar, ¿no? Los alcances de una legislación de esta dimensión porque el único detalle que se observa, por ejemplo, me voy a ir al extremo, a las críticas de atrás del Tren Maya, que tengo buenos amigos que están en esas posturas, Estrella Ríos, quien es la vicepresidente de ANAD en Quintana Roo y que está a punto de convertirse en la presidente, es una de las personas que ha promovido señalamientos en contra del Tren Maya por sus impactos ecológicos. Pero no hay que olvidarnos de una cosa. Cualquier cosa que hagamos los seres humanos tiene un impacto ecológico. O sea, el hecho de respirar tiene un impacto ecológico. Entonces, si yo voy a poner una casa, si yo voy a poner un parque, si yo voy a construir una escuela, si yo voy a construir un hospital, va a haber un impacto en ese terreno. Habrá que ver cuál es la dimensión de impacto, cuál es la salvaguarda, cuáles son las limitantes ambientales que se quieran implementar. Hay acuerdos internacionales. Si se traen los lineamientos en forma de copy-paste, pues está bien, pero hay que ver la viabilidad de implementación y de presupuesto que requiere esa implementación. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, de acuerdo, pero también tenemos que estar conscientes que somos 8.500 millones de seres humanos y le pegamos al medio ambiente por nada más vivir. Y la alternativa, ¿cómo se llama el monito de los Avengers? Thanos, la alternativa a Thanos no tiene sentido. O sea, no vamos a matar gente porque es sobre gente. Eso no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, la alternativa viable es cómo sí tomamos en cuenta normas y nos imponemos límites para cuidar el medio ambiente sin que ello signifique que terminemos matándonos. Como, por ejemplo, no abras un hospital porque vas a añadir el ecosistema de ese terreno, pero sin ese hospital se va a morir gente porque no fue curada, ¿no? O sea, no podemos entrar en esa sinergia. ¿El tren allá era necesario? No, no era necesario. Nadie lo necesitaba. Pero, pues bueno, ya está, va a desarrollarse, ya se destruye lo que se tiene que destruir, destruir, que funcione la cosa, ¿no? Ojalá que no se termine siendo una obra elefante blanco, pero ciertamente debe de quedar ejemplo de si son obras permisibles y lógicas o no, ¿de acuerdo? Y el alcance de estas normas y promociones que provienen presuntamente de acuerdos internacionales, pues hay que ver que su implementación tenga sensatez. Muchas han ocurrido así y son viables, otras no tienen eficacia y ese es el tema, cómo lograr la eficacia en este tipo de normatividades. Y yo creo que esa es la parte que es sensible, ¿no? Ah, derecho de consumo y regulación publicitaria, iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor en materia de publicidad dirigida a menores de edad. Diputada Friné Azuara Yarzabal, pluridominal del PRI. Define publicidad dirigida a menores como la que promueve o publicita cualquier medio físico digital con elementos atractivos para su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo, madurez, usando personajes promocionales o parte de ellos, imágenes de menores de edad, regalos, ofertas, juguetes, concursos, ofertas, bueno, hace toda una serie de definiciones que, de nuevo, hasta qué punto son correctas en una ley, sino en un reglamento, pero bueno, códigos QR, o sea, todas las ocurrencias que ahí sentada la legisladora se puso a crear, ¿no? Y entonces ya las crea y plantea que, pues, básicamente es lo que se ha dirigido para niños, ¿no? o menores de edad. También se entenderá como publicidad dirigida a menores de edad. Aquí la publicidad aprobación destinada a la población adulta que se encuentre difundida en espacios o medios en lo que concurren menores de edad, ya sea por tránsito o permanencia, o sea, prácticamente todo, ¿no? Con reserva de lo que salga en canales de adultos que se supone que no son menores de edad, pues sería todo entonces. Y bueno, Profeco va a vigilar el cumplimiento y aplicar las sanciones y medidas establecidas respecto a disposiciones en materia de información, publicidad, publicidad engañosa, abusiva, publicidad dirigida a menores de edad, etcétera. Elaborará alineamientos a través de los que se identifiquen las estrategias de publicidad que se dirigen a menores de edad, sustentando con evidencia técnica y científica libre de conflicto de interés, como si eso pueda existir tan fácilmente, así como el derecho a la salud, alimentación, interés superior de la niña. Se integrará por publicidad, toda forma de comunicación, mensaje, actividad o acción comercial, directa o indirecta, remunerada o no, que se difunda a través de medios físicos o digitales, de manera enunciativa más no limitativa y está diseñada para dar a conocer la existencia de un producto o servicio, promover la venta o consumo de productos o servicios, promover elementos de marca mediante eventos o productos relacionados y en espacios digitales incluir plataformas digitales, páginas web, mensajería y empieza a desglosar todas las posibilidades que existen en el internet cuando nos hemos dado cuenta en los últimos 33 años que cada día se inventan más para qué nombrarlas mejor todo lo que esté en internet, ¿no? La estrategia de publicidad y posicionamiento de producto o marca y realizada por creadores de contenido en medios digitales serán consideradas publicidad engañosas si no se acompañan en un mensaje comercial. Se entenderá por promoción toda acción destinada a incentivar la transacción de bienes o servicios en condiciones de ofertas excepcionales y temporales que aparecen como ventajosas respecto a condiciones de oferta ordinaria o estándar. Híjole, se meten temas bien delicados pero que tienen que ver con la ley del consumidor pero bueno, puede consistir en la reducción de precios, incremento de cantidad, concursos, sorteos, canjes u otros similares así como códigos QR de nuevo las vicisitudes de especificidad. Mañana inventamos otro medio de difusión y luego cómo lo concatenamos a la ley, ¿no? Pero bueno, también quiero, el planteamiento es, ya voy, es aquí el debo un segundo, abarcar completamente todo lo que pueda hacer para con menor de edad y protegerlo, ¿no? Y seguramente podremos ver historiales concatenados a abusos o inducciones de consumo que en el tiempo puedan haber sido considerados indebidos, pero hay que cuidar la forma, ¿no? Ese es el punto al que yo creo que hay que evaluar. Si realmente esta protección verdaderamente protege, porque hoy en día se prohíbe el uso de ciertas figuras en ciertos productos para niños para evitar la obesidad y se siguen consumiendo, aunque no tengan el mono que antes solían tener. Entonces, ¿hasta qué punto eso tiene lógica frente a un planteamiento pleno, normativo y eficaz, ¿no? Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. ¿Cuánto tenemos aquí en Solo Negocios en lo que les damos al aire? Pues sí, este tipo de normas que se busca abarcar todo, está bien, pero normalmente llegan a fallar, no son eficaces, no cumplen su objetivo, ¿no? Y entonces, pues este, pues es un tema complicado de la técnica jurídica de nuevo y de la intencionalidad real detrás del objetivo, verdadera protección o hasta que, digo, pensemos en lo siguiente, tengo 48 años, soy de la generación X, veía comerciales con toda clase de incentivos de consumo en mi infancia y entre que mis padres me restringían ciertos consumos y había cosas que no me interesaban, pues no consumí todo lo que se me intentó incentivar a consumir, ¿no? Y entonces, ante ese aspecto, pues simple y sencillamente el alcance, pues no es, o sea, no requiere toda la infancia, todos los menores de edad esa protección y luego una persona de 17 años y 11 meses menor de edad también protégetelo a ese extremo, digo, la mayoría de 18 años es una edad señalada bajo criterios políticos, es una ley, pero que además pues es un señalamiento de tendencia que más o menos de esa edad empiezas a tomar madurez, pero a veces tenemos 48 años y no somos maduros, entonces, no, no tienen mucha lógica ese tipo de alcances, habría que ponderar bien si es una legislación necesaria y si es necesaria cómo deba de extenderse, ¿no? Este, creo que ese es el punto en concreto, ¿no? esta otra ley, ¿no? De nuevo, el Estado protector, digo, ahorita la voy a citar en cuanto estemos al aire porque si no tengo que repetir, pero es esta postura, ¿no? Y aquí es donde nos debemos de preguntar ideológicamente si estamos a favor de tener, estamos regresando al aire 1300 AM y cuestiono, ¿no? Si esta actividad legislativa debe de ser una en la que de alguna manera tengamos que tener este Estado protector, que vele por mis intereses plenos, ¿es correcto? Vea usted, iniciativa para expedir la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que ya existe, pero pues aquí me imagino que va a ser como una nueva ley abrogando la otra. Diputado José Miguel Cruz Lima, Lurinimeral de Morena, busca regular, autorizar y vigilar juegos en que se hagan a cabo apuestas y sorteos en diversas modalidades y los que se encuentren prohibidos por medios presenciales o a través de conectividad electrónica. Se crea la Comisión para la Regulación de Videojuegos, la cual estará adscrita a la Dirección General de Juegos y Sorteos, que a su vez forma parte de la Secretaría de Gobernación. Para realizar juegos con apuestas será necesario un permiso escrito otorgado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, ya empezamos mal, ¿verdad? Porque es un escrito y lo que va a leer el burocrata va a ser un escrito a mano con mi puño y letra con mi sellito moradito. Olvídense el mundo electrónico, ¿no? Entonces ya empezamos así terrible, ¿no? De lo contrario, cualquier actividad o modalidad de que no tenga permiso de los juegos con apuestas se considerará prohibido. Bueno, posición clara, técnica jurídica adecuada. ¿Alcance? A mi gusto está medio limitado, pero bueno. Los permisos para realizar sorteos con venta y sin venta de boletos, sorteos instantáneos tendrán vigencia máxima de 365 días. Los de apertura y operación de cruce de apuestas en ferias escenarios temporales tendrán duración de 30 días o la celebración del evento que se autorice. Quedan prohibidos los sitios huevo, dominios que no soliten identificación oficial y RFC para participar sus usuarios con juegos de apuestas en línea interesante. Que aquí, digo, más allá del tema de la ludopatía es tema de control de lavado de dinero que ya está regulado y habría que ver si esto no trastoca esa regulación. Los juegos y actividades permitidas serán entre otros juegos de ajedrez, dados, bolos, billar, pelota en todas sus formas y modalidades, carreras de personas, carreras de vehículos en general, toda clase de deporte, las máquinas, tragamonedas solamente dentro de casinos que tengan permiso, videojuegos y sitios web donde se celebren apuestas, publicidad en juegos y sorteos, obligado a invitar en forma responsable a los usuarios mayores de edad para evitar el engaño o error o confusión a los servicios ofrecidos. Aclarar que tu actividad dentro de los establecimientos se verá a cabo únicamente con fines recreativos y entretenimiento. Se prohíbe participación de menores de edad y que no posee una identificación oficial y determina cuáles son identificaciones oficiales o que esté en un estado inconveniente o bajo efectos psicotrópicos, personas que porten armas, propietarios o accionistas, permisionarios del juego y personal que estén a cargo directamente relacionados con la organización de juegos. Aquí no se limita realmente temas, se me ocurren las apuestas en el fútbol y que tanto se dice que se le ayuda a la América y no, que todos creemos que sí, cosas de ese tipo. Bueno, ¿por qué nada más a los propietarios o accionistas permisionarios del juego? ¿Qué hay de sus familiares? ¿Qué hay de sus vecinos? ¿Qué hay de sus allegados? ¿Qué hay de su injerencia indirecta? Digo, si hay corrupción, la hay a toda la escala, no más con los principales. Cualquier participante de los juegos o deportes en los que se realiza la apuesta. Organizadores, comentaristas, jueces o árbitros que desempeñen sus funciones de la actividad deportiva entre otros. Se prohíben carreras de caballos, corridas de toros, peleas de gallo, carreras de galgos, peleas de perros. Entiendo la parte de las peleas, pero ¿y les carreras? ¿Cuál es el problema? También hay una restricción ambiental al respecto. De igual forma, quedan prohibidos aquellos eventos de sorteos y apuestas donde se promueve el consumo de sustancias y artículos que dañen la salud. Pues todo daña la salud. El 90% de los alimentos en México tienen azúcar, imagínense. Si promueven que se consuma comida ahí, ya daña la salud. Seguridad pública también, si hay un daño a ella, pues se restringe. Y el alcohol, o sea, no se puede tomar en un casino. Empieza a perder sentido, ¿no? Pero bueno, el tabaco, hay una legislación al respecto. ¿Para qué lo meten? Cruzan las leyes, generan antinomias y luego traen problemas. Marihuana, medicamentos controlados, opioides, armas de fuego y armas blancas. Metanfetaminas, entonces, ¿sí se puede? O sea, digo, está mal hecha la legislación, ¿no? En fin. Vámonos a otra. Derecho digital y privacidad. Artículo 25 de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y 24 de la posesión de sujetos obligados. Diputado Gerardo Peña Flores, plurinumenal del PAN, y plantea que el responsable del tratamiento de datos personales debe eliminar de forma inmediata los datos cuando los personales ya no sean necesarios en relación a los fines que fueron recabados y el interesado retiene el consentimiento del manejo de datos. El interesado se oponga y no prevalezcan otros motivos legítimos para resguardo o los datos personales hayan sido obtenidos ilícitamente. Yo creo que aquí nomás hay dos aspectos aplicables, ¿no? O sea, el tema de oposición y de consentimiento, ¿cómo se llaman los derechos estos? ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ya existiendo norma al respecto tengo que volverla regular? No está bien. Y dos, las dos casos específicos es que ya no necesitan los datos. Bueno, depende del manejo de la temporalidad. De nuevo, pensamos en la actividad humana única cuando es tan versátil. Ahí le va un ejército. Yo capto datos. No sé, tenemos una página de internet en donde promovemos que te regalamos un archivo donde está información de pronósticos del tipo de cambio. y a cambio tú me tienes que dejar tu correo electrónico, tu teléfono y quizá algún dato de tu ubicación como el código postal, ¿no? Pensemos, para tratar de ubicar geográficamente a la gente. Y entonces, yo te pongo un aviso de privacidad y te señalo. Yo voy a captar tus datos para enviarte publicidad del despacho a solo negocios con el propósito de emitirte publicidad que te brinde información para los efectos del manejo del tipo de cambio, lo que quieras, ¿no? Va. Bueno. Ante esa lógica, ¿hasta qué punto ocurre un momento en que ya no son necesarios tus datos para la relación, para el fin que fue recabado? O sea, ¿cuándo puedo decir que ya no voy a mandarte publicidad? Quizá nunca, ¿no? O quizá al mes o yo qué sé, pero es un tema muy efímero poder definirlo, ¿no? Y vamos, no lo está restringiendo el tema de este numeral, pero desde mi punto de vista tiene una dolencia de, de, este, pues del alcance de implementación. Y luego, o sea, eficacia normativa. Y luego el número cuatro, cuando los datos personales hayan sido obtenidos ilícitamente. Bueno, o sea, sí, pero, pues, ¿cómo, no? Digo, si yo pagué a alguien en la deep web para que me venda una lista de datos personales de gente y luego leo este artículo y dice, oye, los optimistas y vistas, bórralos. Ah, sí, los borro, ya cumplí. ¿Qué? Para empezar, mi compra ya no, ¿es ilegal? ¿O qué, no? O sea, si me explico, como que no tiene mucha lógica. Pero si es ilegal, es ilegal, punto, no los debes de tener. La inferencia directa es que los tenga que borrar, pero si es, no sé, es necesario ponerlo, de nuevo, problemas de técnica jurídica. Pero el problema de poner esto y de hacer estas modificaciones es que puede traer consecuencias contra la ley actual aplicable. Y ese sí es un detalle delicado, ¿no? Pero bueno. Derecho fiscal, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 186 de la ley de impuestos sobre la renta. Diputado Gerardo Peña Flores, plurineral del PAN, plantea de aumentar del 25 al 60% el estímulo fiscal para contratar personas con discapacidad y adultos mayores. Aquí simplemente es un tema de aumento de estímulos. Ok. Pero atrás sí hay una historia que es cada vez estamos viviendo más y conforme más vivamos, más vamos a llegar a adultos mayores, más gente y necesitaremos empleo eventualmente, sobre todo con el problema del bono demográfico que traemos y de la falta de ahorros para nuestro retiro. Y dos, cada vez vamos a ver más discapacitados eventualmente. En función sobre todo por las estructuras salubres actuales, no sé, os digo, creo que México no es un país que se caracterice de manera absoluta por discapacidad, pero como sí tenemos un factor muy importante en materia de diabetes y la diabetes mal cuidada que para colmo con el mal sistema de salud que tenemos eventualmente pueda llevarnos a tener discapacidades fisiológicas sobre todo, pues obviamente creo yo que puede empezar a haber un incremento en el número de personas en los siguientes 20, 30 años con estas condicionantes y en función a ello pues es importante decir, bueno, hay que incentivar que trabajen, ¿verdad? Y ante ese planteamiento pues hay que incentivarlo con estímulos. Creo que por ahí puede haber una cierta lógica de su criterio, pero es bien importante tener mucho cuidado con esto, estar ofreciendo estímulos porque luego se ofrecen y no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha tratado en materia laboral las modificaciones estas que se deben de obligar a contratar adultos mayores o descapacitados, el cuestionamiento que se sujeta en el sector empresarial es, bueno, ¿y dónde los consigo, si una persona ya logró su pensión o tiene ciertos accesos a actividad económica, lo último que va a querer es venir a trabajar a mi empresa a estar ocho horas trabajando en esta presión y en estas circunstancias y yo no tengo la disponibilidad de contratar medios tiempos. Entonces, ¿a qué perspectiva puedo apostar con una posición de imposición plena? En cambio, una de estímulo, pero, ¿es al estímulo hasta qué punto va a tener sentido de su logro si no soy eficaz en su cumplimiento? Entonces, ofrezco un estímulo que provoca una pérdida fiscal que no era necesario porque no hay mercado para ello. Ese es el tipo de cuestionamientos que debemos de formular para verificar si la norma tiene sentido, ¿no? Bueno, creo que nos hemos que ir a corte, Ezequiel, coméntame. Y, sí, vamos a corte y regresamos en unos segundos, no se vaya a seguir aquí en Solo Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Digo, muchas de mis críticas se pueden escuchar medio piquis, pero al final el punto es que son tras de la idea pues básicamente de que la técnica jurídica prevalezca para hacer normas eficaces. Las leyes hay que entenderlas como limitantes a la libertad, a la libertad absoluta. Y es cierto, quizás socialmente es importante sobre todo para las empresas que limitemos esa libertad absoluta. Por eso, la promoción de políticas ASG que son no solo cumplir la ley y las limitantes de la ley sino además extras, ¿no? Pero el punto en concreto es que a partir de ese criterio pues habría que ponderar y discutir si están bien hechas las legislaciones como para que alguien intente burlarlas. Mire usted, este gobierno llegó con la espada desenvainada en contra, estamos rezando la ley de 1300 y comento el razonamiento de mis críticas a estos planos normativos. Le digo, este gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador llegó con la espada desenvainada en contra de los factureros y sin embargo hoy en día es una constante que se sigue ofreciendo a los servicios lo cual quiere decir que no ha sido eficaz la actividad del SATA en contra de los factureros. Limitadita, muy limitadita. Número dos, con la postura de prohibir la subcontratación y luego ya de regularla con la permisibilidad del REPSE que quedó todo mal hecho además pero más allá de lo mal hecho pues si hubo una contención a ciertas ofertas que promovían estos actos depredatorios en contra del fisco de la seguridad social y por supuesto del pecunio de los trabajadores del patrimonio de los trabajadores digo he insistido mucho cuando hablamos de subcontratación la subcontratación es mala es un acto ordinario de la actividad económica como en cualquier parte del planeta ocurre pero aquí se pervirtió para anular pago de impuestos anular seguridad social y anular las percepciones de los trabajadores y entonces bueno se abusó por todos no para nada por algunos que además la autoridad no tuvo la capacidad de ejercer nada en contra de esos que lo abusaron y por lo tanto básicamente nos posicionó a un escenario de que por pocos mal cumplidos nos pegaron a todos nada más pregunten el sector construcción es una friega pero bueno ciertamente hoy en día empiezo volver a ver a esos mismos que promovían estos actos depredatorios fiscales de seguridad social y laborales gestionar y promover y prometer y ahí están otra vez en el mercado porque uno cuenta que con lo mal hecho de la ley porque la ley está pésimamente hecha está pésimamente regulada pues ya hay pauta para señalar que hay inconstitucionalidades que hay limitantes presupuestarias para las autoridades para que puedan ejercer este un acto eficaz de de revisión y pues que eventualmente todo esto va a traer como consecuencia una serie de lagunas y entonces a través de las lagunas empiezan a ofrecer otra vez estos actos depredatorios ya no al mismo nivel ya no se puede al mismo nivel ya 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 hay ciertos alcances de avance nos sobre regularon nos estrangularon a la actividad económica formal pero pues bueno ahí se avanzó un poquito en proteger estos intereses sobre todo los fiscales pero ante ello bueno pues el punto en concreto es que se sigue ofreciendo este tipo de esquemas bueno entonces estamos un órgano estado que tiene su vertiente legislativa y su vertiente ejecutiva una parte privada que es representada por los patones por los asesores por los consejeros independientes por el sector privado en general y un sector laboral ese estado requiere recursos fiscales y de seguridad social para gestionar los servicios públicos que ofrece que si nos podemos analizar la parte de los egresos es patético porque no hay buenas calles no hay buena seguridad no hay buena educación no hay buena salud no hay bueno casi nada pero en fin ahí está lo que está ¿verdad? no lo analicemos por ese lado analicemos por la parte de la obligación tengo obligación de pagar impuestos tengo obligación de retener impuestos a mis trabajadores y que los paguen y tengo la obligación de retener a mis trabajadores y yo aportar lo correspondiente en la cuota obra patronal para integrar la seguridad social y entre mejor integremos la seguridad social hay un beneficio ulterior al trabajador porque no solo es la parte hospitalaria es la parte de retiro que sus cálculos o los salarios bajos que hay en México son muy poco halagüeños para el futuro de retiro de las personas y en la parte de vivienda que esa como quiera es un recurso que ahí estará disponible para el trabajador por la parte hospitalaria pues claro que está este mundo ambivalente en donde la institución correspondiente LIMS promueve el mejor pago de las cuotas para poder sortear los gastos de ofrecer los servicios hospitalarios y médicos a los trabajadores por otro lado no les da un carajo ni medicinas ni insumos para operarlos ni nada por una serie de distorsiones políticas en las que se ejercieron irresponsabilidades extremas en los ochentas otorgando concesiones de pensiones irracionales que todas hasta las fechas se pagan y se van a seguir pagando que ya desde 2005 se sancionó y ya no se permite eso de nueva cuenta pero quien haya entrado a trabajar desde 2005 tiene sus derechos son derechos que ya no se pueden remover pero fueron irresponsablemente dados por políticos que no querían perder el poder y finalmente lo perdieron y luego lo recuperaron en fin el punto en concreto es esa entidad de seguridad social pues tiene este clamor por recursos porque no le alcanza las cosas y luego por otro lado tiene un clamor de espilfarro esas cosas del pasado y al final del día el responsable debe ser el estado pero bueno más allá de la crítica a la entidad de seguridad social pues ahí está la postura tendría yo la lógica patronal que pagar el salario correcto registrado correctamente ante el SAT y ante el IMSS para efectos de ser funcional toda la operatividad estatal sabemos que no funciona así pero esa es la teoría bueno la realidad es hay que hacerlo para evitar las sanciones y sobre todo la pérdida de tiempo contra la oportunidad de dedicar ese tiempo al mercado de estar atendiendo estas sanciones o estas actos de revisión que además son de lo de lo más ridículo que hay en términos de burocracia y sobre regulación pero bueno en concreto la perspectiva ética debería ser pues hay que cumplir y obviamente hablar de depredar el patrimonio de los trabajadores no tiene ni siquiera lógica o sea no tiene sentido esperar que un trabajador responda productivamente a tu actividad económica si tu intención como patrón es afectarlo y pagarle menos de lo que tiene mérito ¿no? y entonces en esa lógica pues bueno este esa parte ni se discute ¿no? pero la fiscal y la seguridad social pues ahí recurrentemente están estas empresas promoviendo estos actos y entonces viene esta intención oye ya lo podemos reconocemos que no podemos como autoridad contra estos actos y vamos a prohibir y entonces es cuando viene el clamor de no vamos a regular y se regula mal pésima técnica jurídica es lo que pasa en el mundo de la subcontratación ¿no? bueno la realidad es que la solución era aportemos recursos y facilitemos la tramitología para no hacer burocrática las revisiones y por tanto sancionar a quien está incurriendo en actos irregulares depredatorios y dejar trabajar a quienes ejercen actos ordinarios eso hubiera sido lo correcto no inventar todos estos articulados alrededor del mundo REPSE y toda esta nueva carrera casi especializada de gente que dice soy especialista en REPSE no seas sangrón es pura tramitología puro estar enterrando reportes sobre reportes de cosas que tienen las propias autoridades no tiene ninguna lógica lo que ocurre en la estructura de cumplimiento de estas normas pero suponiendo sin conceder que tenemos que cumplirlas bueno pues mejor regúlalas ¿no? y esa mejor regulación implica mejores recursos y capacidades administrativas de ejecución en el acto de revisión por parte de las autoridades competentes como la Secretaría del Trabajo empezando y el seguro social en segundo plano el Infravit 3 el SAT 4 la UIF 5 ¿no? serán las autoridades iniciales luego también está el centro de conciliación porque puede haber una demanda de un trabajador sobre una subcontratación irregular y el juzgado laboral entonces ya tienes ahí 7 autoridades competentes que deberían tener facultades para ir a explorar revisar y profundizar en los actos correspondientes ante ese tipo de esquemas ¿cómo mejor regulas? bueno de manera genérica y abstracta uno y dos dándole concreción y particularidad en sus facultades a la autoridad competente y sobre todo recursos recursos para que tenga funcionarios para ir a hacer esas revisiones y si vas a esquematizar como lo hace mucho el SAT el tema del whistleblower del que pone el dedo del que va y señala este pues esquematiza lo completo en toda la la cuestión armónica del ejercicio gubernamental si nomás es el tema fiscal pues se nota que el tema es mero colmillo de la autoridad para sacar dinero y no le importa la gestión gubernamental realmente ¿no? entonces ese es el asunto con eso y con estos planteamientos críticos dicho esto la discusión debe de llevarnos entonces ¿qué viene? bueno tenemos un legislativo un órgano legislativo donde ponemos de legisladores llamativamente no quiero decir mayoritariamente pero llamativamente a gente muy incapaz pero famosa a gente que puede ser cantantes o artistas o influencers como les dicen ahora y no tiene capacidad para hacer la función pero pues es famosa va a conseguir votos y eso es lo que importa al partido que tiene ese control dos a partidos que no tienen ideologías que lo han demostrado fehacientemente no hay un partido de izquierda no hay un partido de derecha no hay un partido de centro es un guateque de negocios franquicia para acomodar legislaciones y eso es una patente plena ¿no? y tres ejecutivos que llegan al poder también sin mucha idea sin mucha planeación y sobre todo inercialmente para administrar y pues lo que hagan ¿no? este los gobiernos estatales son una muestra tenemos 20 años con estudios bastante formales por parte del Banco Mundial señalarlos que tendría que hacer el gobierno subnacional de Chihuahua para elevar la competitividad del estado y no han movido un maldito artículo en las legislaciones competentes del estado de Chihuahua del municipio de Juárez ni uno o sea es impresionantemente responsable el gobierno desde Baeza Terrazas Duarte Corral y ahora con Mario Eugenia ni un artículo han movido para elevar la competitividad ya cuando vamos a la federación dices bueno de repente ahí la OSD planteó algunas cosas en reformas estructurales y luego de repente viene la OIT y plantea algunas otras y de repente van los acuerdos internacionales del G7 para los efectos del MLA y los impuestos mínimos y estas cosas y hay medio que implementamos algunas pero realmente no somos muy buenos para adoptar eficazmente estas mejores integraciones por eso la crítica que hacía hace unos minutos en materia de los acuerdos internacionales en materia ambiental que también los estamos bajando una legislación aplicable y concreta y eficaz ante las empresas mexicanas para verificar que efectivamente dejemos de contaminar o disminuyamos huella de carbón entonces en esa lógica pues capacidad obviamente y entonces bueno si el legislativo va a ser integrado por gente incapaz no quiere decir que esté mal quizá está bien porque democráticamente representa lo que somos los mexicanos y quizá los mexicanos no tenemos tanta capacidad creo que nuestros niveles de estudio rondan la secundaria entonces no podemos esperar que lleguen genios al legislativo cuando no tenemos una representación de ese tipo bueno cuando los representados no tenemos ese nivel ¿no? bueno entonces si no llegan los mejores en términos de capacidad técnica pues que lo sean los ejecutivos ¿no? y si no el ejecutivo sus funcionarios que promuevan las normas técnicamente bien implementadas y ahí pudiera ser funcionario bueno ahí hay a veces buenos escenarios y otras veces simple y sencillamente no pasa ¿no? el ejemplo del REPSE es uno que no pasó nadie tuvo la capacidad técnica de legislar adecuadamente todo ese entuerto hay por ahí legislaciones adoptadas como pudiera pensarse en la norma 35 que tiene bastante funcionalidad en su mecánica de operación pero es cara para la implementación para todas las empresas homogéneamente hablando porque las micro pequeñas empresas no tienen la capacidad plena para ese acto ¿no? entonces ahí vamos hablando de qué es lo que viene hacia adelante voy al último corte regreso y discutimos concretamente qué normas se van a estar discutiendo y en base a estos planteamientos críticos cómo pienso que van a estar resultando no se vaya siga aquí en solo negocio que va a estar Gracias. 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 En las sesiones del Consejo Nacional de ANADE, tenemos, la verdad de esta parte sí no sé si es contratada, pero me imagino que sí, a un grupo de cabilderos que tiene su registro correspondiente ante las autoridades del Congreso y demás, pero básicamente nos brindan un reporte de lo que ve este equipo de cabilderos ante el... Ante el escenario legislativo y político, ¿no? No me voy a meter en el tema político, esa parte le corresponde y se la dejo más a los programas correspondientes en los noticieros y el cotilleo de los viernes con Ricardo Chávez Carvajal, pero la parte de legislativo es la que quiero tratar y sobre todo porque el programa de hoy trata sobre, bueno, radar legislativo, ¿no? Bueno, de alguna manera, en términos de política pública, habla de... Se habló, este es el, por cierto, Karen, es el del 6 de diciembre, ese día nos reunimos en Ciudad de México y tuvimos esta reunión. Se presentó la discusión sobre la nueva aerolínea, esta de mexicana que está ahí gestando y sus fallas que tiene y sus circunstancias de, de nuevo, recursos presupuestarios, asignación al ejército y, en su caso, cómo va a interactuar en el mercado. Al final del día, una empresa del Estado tiene el respaldo de la cartera plena del Estado y las empresas privadas, pues no tienen esos respaldos, ¿no? Aunque coticen en la bolsa, hay presupuestos limitados. Y para muestra Pemex, ¿no? Este, por otro lado, no se ha mostrado muy funcional el gobierno a la hora de tener empresas a su cargo. Y esto no es este, sino cualquier gobierno en términos generales. Entonces, son como que temas a contemplar, ¿no? Este, tema Otis, pues está el asunto del huracán y los recursos y el manejo, de nuevo, politizado, no lo sé, pero el punto es un huracán que nos hace ver que el problema ambiental existe y cada vez se va agravando y que esto puede ser que empiece a ser la pauta. Así que tenemos que tomar acciones ante este tipo de destrucciones. En la época navideña me tocó ver varias notas periodísticas que hablaban sobre la mala, pues, presencia de turistas en Acapulco en la época de vacaciones. Digo, si está semidestruido, pues, eso es obvio, ¿no? Pero el punto en concreto es que hay una serie de consecuencias. No va a ser el impacto de la destrucción y la recuperación. La serie de consecuencias que se ilvanan y tienen que contemplarse en todos nuestros resorts turísticos, que para colmo son un factor central para flujo de divisas. Y, fundamentalmente, dentro del Producto Interno Bruto, perspectiva, gasto, la parte de consumo, pues, la parte central de servicios, los servicios turísticos, como se inflacionaron en 2023, pero además tuvieron un crecimiento importante, damos de cuenta ello ayer con la parte económica correspondiente. Entonces, aguas, no podemos estar, pues, ahí quién sabe cuándo caiga un huracán y ahí nos vemos. Tenemos que estar atentos y la política pública tiene que voltear a ver eso. Por eso la relevancia del radar legislativo de hace rato, en función de las legislaciones correspondientes a la leggepa, ¿no? Tema salario mínimo, pues, ahí estuvo 20% sin mirar. Y, mire, yo entiendo que se quisiera la barrera esta o el muro que lo intercambiara en términos políticos el presidente López Obrador con Trump en su momento, decirle, te pongo un muro económico en vez del muro ese de piedrita que quieres poner, ¿no? Este, y puso este salario mínimo 100% en 2019 y estas diferentes cosas que la mayoría no se cumplieron, pero, pues, bueno, se plantearon como el IVA 8, ¿no? Que ese sí se cumplió. A medias, pero se cumplió. Se supondría que ya el ánimo sería que nos alcance resto país a la frontera, pero subirnos el 20 a nosotros para llevarnos a 375 pesos prácticamente y dejar al resto país todavía lejísimos, pues, ¿hasta qué punto es algo correcto tener regiones en el país con esa heterogeneidad? Yo creo que se sujeta a la necesidad de una discusión profunda en los análisis de las percepciones de los trabajadores y, dos, que esa discusión contemple que las propias regiones marquen la pauta de sus construcciones de percepciones y no sea impuesto por el gobierno. O sea, ese es el escenario que yo invitaría a la discusión. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero sí lo cuestiono. ¿Es el gobierno quien tiene que fijar la heterogeneidad de la nación o son la capacidad productiva de las regiones las que lo fijen? Por lo tanto, ¿es el gobierno quien tendría que estar provocando esta distensión entre frontera y resto país o no en términos de salario mínimo? ¿Y qué provoca ello? ¿Generar riesgos inflacionarios para frontera frente al resto país? Preguntemos y cuestionemos esas cosas. Otro tema importante que nos enreda es el de la deuda pública. Ya hablamos algo de ello. No hemos profundizado porque hace falta expertise, encontrar expertise en estas discusiones de presupuestos de egresos. Pero yo recuerdo, y aquí hago alusión al tema del ejercicio gubernamental de César Duarte aquí en el gobierno del estado de Chihuahua y del Javier Duarte en Veracruz, ¿no? Como ejemplos. Fueron gobiernos que endeudaron exuberantemente a los estados, en sus gestiones, a sus gobiernos, ¿no? Digo, como tomaron la deuda original y como la dejaron, fue exuberantemente a más. Y a mí me acuerdo que se me cuestionaba mucho por compañeros de la prensa como economista, pues, ¿qué opinaba sobre esos endeudamientos? Y bueno, primer punto, siempre decía, es que hay un tema cultural histórico. Que es acordarnos de los ochentas o de los setentas, de aquellos posicionamientos de presidentes como Díaz Ordaz o López Portillo que llegaban a osar decir estupideces como hay que acostumbrarnos a administrar la opulencia o algún concepto así porque ya éramos millonarios, porque el petróleo subió de precio momentáneamente. Después se cayó al hoyo y nos puso una de las crisis más graves y cruentas que hemos vivido y de la cual le garantizo, hoy todavía tenemos un dragado importante solo reflejado con el número de pobres que hay en el país. Pero bueno, más allá de ello, el punto en concreto es que esos actos irresponsables de aquella época pues nos han llevado a pensar que la deuda es mala. Pero en términos financieros la deuda solo es una forma de construcción de los activos. Yo puedo construirlos meramente con capital propio o con deuda puramente o una mezcla. Bueno, puramente es casi imposible, pero pensemos, ¿no? Que pudiera al 100% con deuda o con una mezcla. Y lo normal es que tengamos una mezcla. Y lo necesario es que tengas un apalancamiento de deuda bajo. Que tu apalancamiento esté más cargado sobre el capital, ¿no? Que puedas decir, de todos los activos, la mayor parte, más del 50%, es propiedad de los capitalistas y no de los acreedores. Ese es como el ideal. Pero, ¿es un problema científicamente validado crecer con deuda? ¿Es un problema estructural para el futuro de una empresa crecer con deuda? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Hay empresas que han crecido de manera muy importante y que han persistido a través de los años con deuda. Y siguen. Y son redituables. Objetivo central. Dos. Generan impacto a sus terceros interesados, a sus stakeholders. Tres. Tienen permanencia. Beneficio social. Por lo tanto, pues no hay problema, ¿no? El asunto, incluso hay naciones que lo han logrado. Japón es el mejor ejemplo. Digo, pensar que Alemania o Japón lograron lo que lograron sin deuda possegunda guerra mundial, pues es una locura. Tuvieron que mega endeudarse. Corea del Sur. El tema es que esos tres ejemplos manejaron bien su deuda. Vámonos a Grecia, vámonos a Portugal, vámonos a Italia, vámonos a España y dices, oh my God, vámonos a México, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera y dices, bueno, pues no, mejor no se endeudé, ¿no? Entonces, el asunto es cómo la manejes. Vas a apuntalar el desarrollo del capital humano como Corea Sur lo hizo y hoy en día tienes a las empresas productoras principales, competidoras de la ciencia y de la tecnología en el ejercicio de la función económica de Sud Corea o de Japón o de Alemania, potencias mundiales hoy por hoy aún en recesión Alemania, o vas a construir un parque de béisbol y vas a despilfarrar el dinero de PAPAS y es que no hubo cosas hasta de malos manejos digo, ¿cuál es el destino del recurso de deuda o del capital, no? Si el mal manejo, aunque sea legal, pero mal estructurado gasto corriente, activos que no van a ser productivos, entonces sí va a haber un problema y si sobrecargas de deuda, un presupuesto ante un contexto complejo global como el que vive el Estado mexicano, tienes riesgos importantes hacia adelante la deuda pública que empezamos a ejercer este año y que vamos a notarlo en el gasto público en estos siguientes meses la vamos a tener que empezar a pagar el próximo año con un país con bajos ingresos con dudosas obras públicas e insignia de este gobierno que vayan a producir algo y con un compromiso de deuda alto y con tasas bajando pero altas y así vamos ¿qué se va a discutir el próximo año? por sosamente una reforma fiscal para elevarnos los impuestos ¿a quién? a los contribuyentes cautivos porque nadie más va a querer tocar a los pobrecitos informales ¿no? en fin presunción sobre la política pública en lo general de seguridad tanto este gobierno notoriamente como el siguiente va a ser gobierno independiente que gane o sea, gane una candidata o la otra candidata el aliado va a ser las Fuerzas Armadas yo no sé si se puede llamar militarización yo no soy experto en esos temas pero ese es un tema que va a estar centralizado ahí ya voy ese que para despedir y finalmente va a haber discusiones sobre la tabla de enfermedades en la ley federal del trabajo mucha carga al respecto también otros pendientes laborales viene la reforma laboral y jornada laboral probablemente entre miguelos hasta enero del próximo año pero va a estar y en su caso el tema de temas ambientales van a venir a la mesa el tema de la lista del INAI pero de los consejeros que no han nombrado pero no los nombran ahora la iniciativa de desaparecer a los órganos autónomos y las temas de las reformas administrativas que están ahí pendientes de sancionarse por la corte de abril pasado de abril 30 y bueno, pues habrá que discutir pero vienen bastantes cambios normativos hay que estar atentos de ellos algunos tienen impactos importantes en materia económica así que es fundamental estar al bien muchas gracias por su atención gracias Equiel mañana lo escuchamos 4 de la tarde aquí en Sol de Gozo Radio buenas tardes 6 de la tarde aquí en Sol de Gozo Radio